¡Banda! A través de tantas y tantas melodías que ustedes han hecho éxito. Muchísimas gracias a toda la gente que trae acá y por acá. Disfrútenlo. ¡Pásenlo bonito! ¡Pásensela de mejor! Y esta noche para ustedes y es de ustedes. ¡Cobuchín, Sinaloa! ¡Nas trompa de México! ¡Los huevos! ¡Santa Rosa! ¡Cobuchín, Sinaloa! Ahora, por idea, me pase o por esos barrios. ¡Banda! ¡Los huevos, Santa Rosa! ¡Los huevos, Santa Rosa! ¡Los huevos! ¡Sinaloa, contigo! ¡Sube! Ahora, por idea, me pase o por esos barrios. A sólo ver el fin de mi consentida, que por ahí dicen que me han de quitar la vida. ¡Ay, qué esperanza, mi amigo! ¡Sólo Dios me la quitará! ¡No nosotras, mi amor! ¡No nosotras! ¡A ningún infeliz el mundo! ¡No nosotras salgas, con pistolas a regralar! ¡Ay, qué esperanza, mi amor! ¡No nosotras salgas, mi amor! ¡No nosotras salgas, mi amor! ¡Gracias! 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 F米 Capital ¡Gracias! Me detalle las cosas que te haré recordar Ahora me llamo a mi, 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 a mi. Que aporten todo nuestro amor Si te hiciste feliz, si te fallaste hecho lo mejor Pero es de donde estés, nunca voy a olvidarte Y te juro que no, no tendré que olvidarte Si no tienes amor, para que no me importa Que te quiero morir, sobre todas las cosas Amorando la razón en su vida Y te juro que no, no tendré que olvidarte Si no tienes amor, para que no me importa Que te quiero morir, sobre todas las cosas Y te juro que no, no tendré que olvidarte Y te juro que no, no tendré que olvidarte Pero es de donde estés, nunca voy a olvidarte Y te juro que no, no tendré que olvidarte Si no tienes amor, para que no me importa Y te juro que no, no tendré que olvidarte Bueno, muchas gracias para todos ustedes Así que yo nunca voy a olvidarte Gracias, gracias por ese aplauso Continuamos, avanzamos, enviandole más música Para darle fuerza, la verdad que sí, enviandole más música Tratando de complacer en todo lo que podamos Con el cariño de siempre a Tromba de México Enviándoles toda nuestra música Y todo nuestro corazón a través de ella Y tratando de complacer a toda la gente por acá Que dice el favor de invitarnos Esperando, se diviertan y la pasen de lo mejor Compa Eugenio Seguro viejo invitándonos Invitando La gente que viene del EF Saludos nacionales Compa Neo Y sus esposas, saludos Los moches y hermanos Los moches compares ¿Qué van haciendo por acá, hombre, pariente? Se lo trajeran, compa Carlos Es todo, me voy con usted por allá A la gente de San Gregorio Saludos de parte de los nuevos Santa Rosa Continuamos con eso Ya quedamos con compa Carlos ¿Quién lo dice más o menos? ¡Vámonos! 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 Si no pueda hablar, no viviría sufriendo Me pedía sin permiso Dentro de tu besamiento Si yo fuera mi amor Me robaría tus besos Me robaría tus cabezas Me robaría tu cuelgo Si yo pudiera importar Lo que pagará por eso Que me pongas cualquier beso Para ser para mis cielos En esta locura que siento por ti Es olvidarte de lejos Aunque tú no me permites Dentro de tu tiempo Si no fuera la broma, no viviría sufriendo Me pedía sin permiso Dentro de tu amargadero Si no fuera la broma, no viviría sufriendo 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 Quiero mostrar que lo que siento es sincero Y que soy abil por ti Que soy aquí A mi no me besan de ti Si quiero traer deseo por ti Soñando con hacerte feliz Que soy aquí A mi no me besan de Dios Que me besan de tu corazón Para llenarlo con este amor A mi no me besan de su corazón Quiero mostrar que lo que siento es sincero Y que soy abil por ti Bueno les voy muchísimas gracias por ahí les dejamos este tema Que es el segundo sencillo de lo más reciente para todos ustedes Precisamente se titula A mil por hora A los doigüen la música A los doigüen la música A los doigüen la música Pero ahí está, venera, se formó el rumbo Pero ahí está, venera, se formó el rumbo Grito y a la luna Que es culpa del rumbo Grito y a la luna Que es culpa del rumbo Pero ahí está, venera, se formó el rumbo Y en su pareja sigue en el cual Y listas, venera, se formó el rumbo Y listas, venera, se formó el rumbo Y listas, venera, se formó el rumbo Grito y a la luna Y listas, venera, se formó el rumbo Y listas, venera, se formó el rumbo Y listas, venera, se formó el rumbo ¡Gracias! Ok, por ahí queda la roncola, por ahí grabaciones en las movilitas para todos ustedes de peticiones que están solicitando. Continuamos, por ahí avanzamos, señalos alemán de los días, por ahí algo que están solicitando. Grabación de los nuevos Santa Rosa, por ahí en el disco más reciente, veamos esos rancheritos, Besos y Cereza. ¡Vámonos, compadre! ¡Gracias! 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 Cerezas Floridad de tus labios Quieres amores Quieres ser rezas Quiero probar El ropa El dulce jugo De las cerezas Eso soy de la herida Ay, mi herida Es la ilusión No recuerdo Muchísimas gracias por ahí Un beso, gracias y gracias también Que los melodías que vienen incluidos Lo más nuevo Que se titulan a mil por hora Para cada ladito pueden conseguirlo Se titula a mil por hora el disco Para acá está disponible A veces también por acá lo tenemos disponible Como cual de... ¡Vámonos! 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 Cuatro fitness y 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 pensé en mi tristeza, quitarme la vida, entré en la cocina, para darme más salud sentado en la mesa, tomé la gota de tía, entré en la cita, me oíme y me lloran me dijo no llores, no escríame tu vela, yo sé que el diablo te vendrá a buscar y me lloran, me lloran y me lloran mi tristeza, me lloran y me lloran me lloran te peste la tristeza, me lloran te aseguro por la vista en tu manos, te adoran mi feliz tomé la gota, me hacia todo mi honra y y y y y y y y y queriendo la paz de aquella tristeza de a todo para mi lado de la vida venga de la silencio a volver para olvidar la cantidad no hay más de vida un hecho en el disco y de gusto cantar y darle las gracias a la guitarra y con sus mentiras me deseo a olvidar ¡Vámonos! 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 ¡Gracias a Moche! ¡Por aquí andan los discos! ¡Por aquí andan los discos! ¡Por aquí andan los discos, amigos! Porque eres mi buena Con eso que te quiero Yo sé que me quieres Y lo he hecho tantas veces Yo estoy contigo Yo estoy enamorado Yo estoy contigo Yo quedo con un día Me dejes y vuelves tan solo Yo estoy contigo 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 Pueblo aquí Hala de ver en tus ojos Quieres estar puliendo en boca Quieres estar soñando Siento tan dichoso Quieres estar��고 Quieres estar siempre mirando una cara batalita mi vida con esa panza eres un amor me duele a tu alma me duele a tu alma de oro brca por el que no quiero Si te pastoro tu achter el caño ya sé el tiempo de pudimar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.